Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Una debilidad humana es aferrarnos al poder y no queremos perderlo. Incluso llegamos a viejos y no queremos que nos sustituyan, pero esa es la ley de la vida. El rey Saúl se da cuenta que ahora la simpatía de Dios y del pueblo la tiene David, que ya él no es rey, que ya él no es querido, pero se deja envenenar. Siempre va a haber cizaña, nuestro corazón se irrita, se enciende y todos vamos a pasar por ahí. Este episodio de Saúl me recuerda un poco la película de Cantinflas, El Padrecito. Cuando Cantinflas llegó jovencito de padre a un pueblo, el padre viejo y la familia del padre viejo, cuando eso no cambiaban a los padres, sino hasta que llegaran ya muy viejitos. Les ponían un ayudante a esperar a que murieran. Y así también era aquí en el Táchira. Ahora no, ahora hay un tiempo, seis años, tres años. Pero antes era, a usted lo ponían en Umuquena, Néstor Chacón, hasta que se murió. A usted lo ponían en La Grita, Monseñor Sandoval, hasta que se murió. Y así en cada pueblo. Aparece el sacerdote joven, Cantinflas, y las hermanas del padre le hacen la guerra, porque lo ven como el enemigo, el que va a sustituir al padre viejo. Pues eso está pasando con Saúl. Viene ahora el rey joven, David, hay que matarlo, le meten cizaña, se le hirió el corazón. En medio de esa cizaña que otros meten, tenemos que esperar siempre la justicia de Dios. Y fíjense que aparece Jonatán e intercede. Jonatán busca la paz, Jonatán busca el encuentro, Jonatán busca el diálogo. Y entonces le perdona la vida a David y se arrepiente Saúl. Se da cuenta que iba a cometer un grave error. Hoy muchos de nosotros, muchos, incluyendo clérigos, religiosas, nos dejamos llevar muchas veces por el arrebato del chisme. Llegan y me dicen algo inmediatamente y tomo decisiones equívocas. Yo siempre lo recomiendo cuando veo que alguien quiere tomar una decisión en un momento difícil. Hay que dejar que el agua baje, que la abundada pase. ¿Quién puede pasar una quebrada cuando está abundada? Nadie. ¿Están locos? Pues así es la vida. Cuando estamos llenos de heridas, de chismes, de cizaña, no podemos tomar decisiones. ¡Ay, me voy a divorciar mañana! Y después se arrepiente de esa mala decisión por un arrebato de chismes. Hay gente especialista en dañarle el día a los otros. Hay gente que le quita el entusiasmo a los demás. Y los envenenan contra otros. Y después que envenenan a alguien contra otro, dejan el pelero. Y el problema es para el envenenado. Porque toma decisiones hasta de matar por culpa de los otros. A nosotros nos toca hacer la parte de Jonatán. Conciliar. No echarle más leña al fuego. Sino buscar la manera de apaciguar ese fuego. Para que las decisiones que esa persona tomen no sean para arrepentirse después. Podemos despedir un empleado injustamente. Podemos disolver un matrimonio injustamente. Podemos hacer que expulsen a un sacerdote injustamente. Son tantas las decisiones que podemos causar por culpa de nuestras malas intenciones. Porque había gente que quería ver bravo a Saúl. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Decisiones bíblicas incluso. Esto me lleva a pensar en San Juan Bautista. Cómo aquella mujer Herodías estaba envenenada contra San Juan Bautista. Porque San Juan Bautista le decía al rey. No te es lícito vivir con la esposa de tu hermano. Y la mujer no. Ella no aceptaba eso. Había dejado a su marido para irse a vivir con su cuñado. Y entonces el rey organizó un festín. Y bailó la hija de Herodías. Un mujerón. De esas que pelan el ombligo y bailan bonito así tipo árabe. Dejó hipnotizado al rey. Y el rey le dijo delante de todos los invitados. Pídeme lo que quieras así sea la mitad de mi reino. ¿Qué hizo Herodías? Fue. Y le tocó el oído a la muchacha. Le dijo. No señora. Usted va a quitarme de encima a Juan el Bautista. Dígale al rey que tú quieres la cabeza de Juan el Bautista. Así pasa. Y a lo largo de la historia de los gobiernos. Incluyendo los de Venezuela. Hemos visto que por muchos amores se han ido a los grandes fracasos. Gobiernos reinados. Bueno, ahí está. Ahora veamos la historia, por ejemplo, de Inglaterra. El rey Eduardo abdicó por la influencia de una mujer. Por la pasión. Y así vemos incluso uno de los príncipes últimos. Prefirió desprenderse de su obligación de monarca por la pasión. A muchos les puede llegar al oído cualquier insinuación. Y llevan la vida al desastre. Incluyendo un país. Incluyendo una familia. Pues hoy esta experiencia de Saúl, de Jonatán y de David. nos lleva a nosotros a conciliar, a buscar el encuentro, a buscar la solución más pacífica y a no echarle más leña al fuego. Cuando una pareja está en problemas, hay que ayudarlos. Pero viene la cuñada, viene la prima, encienden a esa mujer, se pone aquello como un infierno y terminan hasta matándose. Pero si hay alguien de buen corazón, le va a hacer entender a las partes que los seres humanos tenemos debilidades y que podemos cometer errores, que hay que buscar especialistas, que hay que buscar ayuda. Pero hoy mucha gente, su especialidad es arruinarle la vida a los demás. Y de esos muchos católicos que se las dan de santurrones y viven metidos en la vida de los demás. Eso no nos lo podemos permitir. Si yo voy a meterme en la vida de otros, es como lo hizo Jonatán, para defender, para ayudar, para buscar el encuentro y para no dañar. Pero hoy muchísima gente celebra el fracaso de los demás. Pues pidámosle a Dios que esta experiencia de Saúl, de Jonatán y de David, nos sirva para tener una actitud cristiana ante los problemas de los demás.